hola mis amigos suscriptores de mi canal de youtube moto aventuras el salvador acá nos encontramos otra vez mis amigos acá en el cantón los naranjos vamos a grabarles un vídeo mis amigos porque vamos con un amigo de acá vamos para un lugar muy bonito así es que vamos a compartirles este vídeo desde acá otra vez para todos ustedes mis amigos así es que espérenlo y acompáñenme a ver este bonito vídeo así es que bendiciones y estén pendientes de los vídeos mis amigos vamos a ir a buscar lo que es un tatú así es que si ustedes no saben que es un tatú en el camino les vamos a ir explicando así es que acompáñenos a ver este bonito vídeo aquí nos encontramos en lo que es la placita miren lo que es la placita de acá de del cantón los naranjos acá en las vueltas así es que vamos a ir a buscar a nuestro amigo y seguimos bueno aquí nos encontramos con nuestro amigo le llaman el chele mire y hay muchos que me han dicho salúdenme al chele salúdenme al chele yo creo que lo conocen bastante gracias los que se acuerdan de mí vaya ya está este también le manda salud es flor albarenga flor albarenga la conoces en Estados Unidos sí gracias ahí la va a ver también bueno vamos a seguir mis amigos vamos a seguirles compartiendo más en este recorrido vamos a ir a buscar como ya les dije ese misterioso tatú vamos a ir a conocer de acá un tatú de acá de lo que es el cantón los naranjos acá en las vueltas así que acompáñenme a ver este recorrido o esta caminata más bien dicho hasta llegar al tatú y les comparto imágenes de lo que es la vegetación acá en los naranjos acompáñenme y bueno mis amigos miren acá se encuentra la escuela la puedo mostrar otra vez para que ustedes vean ay aquí está el guía otra vez ve hoy no va a ir el guía con nosotros no vas a ir hoy vas a estar estudiando estás estudiando sí a qué grado va a kinder ah mira y cuál es el salón tuyo estás en recreo no han entrado ah bueno salúdalos aquí a la cámara para que hoy no voy a ir hoy no voy a ir salud pues bueno mi amigo vamos a seguir ahí estaba nuestro guía que nos sirvió la vez pasada ahí también ahora vamos para el túnel para el túnel mi amigo vámonos y se viene aquí vamos en esta bonita caminata con nuestro amigo acá que le llaman el chele pero el nombre ¿cuál es? Ifraín me olvida el nombre si viven Ifraín este pues todos lo conocen como el chele pues aquí estamos mis amigos vamos a seguirles compartiendo más cuando cuando ya vayamos más más adelante aquí vamos en la calle principal que viene de de las vueltas hacia los naranjos vamos a a seguirles compartiendo un poquito más adelante bueno bueno aquí vamos a dejar la calle principal y vamos a entrar acá a lo que es este este falso miren aquí vamos a caminar en medio de milpas qué bonita la naturaleza qué guapa qué bonito qué hermoso acá me gusta la naturaleza muy bonita en el invierno en el invierno es una chulada todo verdecito todo bonito yo ya fui a hacer otra ruta allá ajá un otro amigo que era mi amigo de San Salvador ajá allá el pueblo viejo y todo eso ya las voy a andar ya fueron sí me dijo porque él todos los años viene cuando tiene su tiempo ajá la vacación se viene ajá y me dijo quiero que vamos a andar eso al pueblo viejo allá es sí allá es Calejo sí y fuimos también al Salto de los Cedros fuimos allí allí desayunamos ajá en el Salto de los Cedros le gustó también porque él de aquí no lo conocía ajá miren esta es la caminata mis amigos acá vamos acá vamos a encontrar hay unos que yo creo que ya están doblando cortando cortando están bueno vamos a ir cortando están vamos a ir a toro sí eso es lo bueno vamos a ir a toro buena buena cortando aquí cortando eso hola buenas pues ahí están los muchachos cortando el hostillo que luce para que luce wow que mil perros aquí va aquí ya doblaron miren está bien diferente el elote de ellos se están cortando ahí a estos están pequeños sí que es un tatu mi amigo un tatu es un hoyo que está que lo dejaron la herrilla la herrilla está dentro de la tierra lo ocupaban para para cualquiera para como casa o allí más que todo era un taller un taller al que vamos al taller sí pero es un tatu que le habían puesto el taller sí el trabajo que desempeñaban adentro era hacer bombas y arreglar armas las que se arruinaban ajá ese allí es el trabajo que desempeñaban adentro ahí está mis amigos ese para que para que sepan que es un tatu es un hoyo como los solo goces ajá casa adentro de la tierra y así hacían diferentes para diferentes cosas sí sí y por eso hay armas enterradas porque las enterraban entre la tierra y el que iba a guardar las armas solo uno sabía ajá no lo sabían todos ellos oh porque por A o por B no se las oigan allá la fuerza armada porque esa es de la de Ría allí van a ver cómo está ese tatu cuánto cuánto tiene de ese tatu de largo de largo aproximadamente si no me ando equivocando mucho ajá 21 5 metros 6 metros a 6 metros sí guau está bondo y tiene plajón arriba oh sí tiene plajón bajo tierra quiere decir que pero pero adentro se puede parar uno o no se para tranquilamente o sí si es alto ahora se está rellenando pero antes usted podía caminar es como una casa ajá ahí lo vamos a ver bueno mis amigos ya oyeron allí eso va a estar interesante ver el tatú así que no se vayan a perder estos videos porque va a estar muy bonito así que nos sigan viendo el video que acabamos nosotros caminando sobre milpas miren qué chulada miren cuántas cuántas dos tres hasta tres mazorcas ahí tres elote en la misma parra mis amigos déjenme allí en los comentarios qué les parece qué les parece estas caminatas estos recorridos les llamo yo porque es una caminata ir a conocer a un tatú qué les parece yo sé que hay muchos que me dijeron que grabara videos de acá otra vez pues aquí estamos aquí estamos en en los naranjos ahorita vamos a miren este falso si está duro lo cierro no no vamos a esperar acá así que aquí estamos miren entre la selva entre el monte hay otro camino allá también va a salir pero más abajo esto va a salir la región donde está la moto oh sí oh mire aquí solo es falso por las milpas o que hay animales acá sí aquí vienen bueno ya aquí adelante bueno le salen las vacas no aquí no por las vacas es que le pregunto no 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 alambre aquí pegado ajá porque esta salida la más fácil vamos aquí ah bueno mire y aquí en estos montes qué clase de animales podemos encontrar aquí podemos encontrar juzucos ajá conejos juzucos conejos sí pero claro que como animales salvajes no hay acá no bueno alguna culebrita va aquí mire maba la guayaba miren mis amigos ahí está el palo de guayaba miren como les digo es la temporada de guayaba se ponen llenos los palitos qué bonito bueno vamos a allá hay otros palos vamos a seguir mis amigos miren acá estamos ya le caminamos como unos 5 minutos 10 minutos 10 minutos a cuánto más o menos está el otro día sí sí está cerca ahí estiércol sí sí aquí está liso miren mis amigos vamos entre zacatales solo mostrándole para ustedes mis amigos para ustedes para que ven y se recuerden porque yo sé que hay muchos que han andado así caminando entre entre montañas entre zacatales oh sí oh sí ahí se mira que han deslizado por eso de irse por el montecito wow miren las montañas hay la montaña aquí es la burrera la burrera es la burrera y al otro lado de allí que es el cerro ese es el que está allá en el zapotal en el zapotal verdad el cerro vivo el cerro vivo del zapotal ojos de agua decirles mis amigos que no se vayan a perder los videos de allí de que les fuimos a grabar ayer allá lo que es la piedra encantada o la piedra la piedra larga como le llaman sí al zumpul y miren ahí están las vacas yo las vacas les tengo algo de temorcito porque ya me han pegado buenas carreras no pero hay veces que se equivoca uno la vaca lo sigue no con intenciones de golpearlo porque cree que le guía va a salir o cree que es el dueño que va a poner y uno se imagina que va a golpearlo a uno sí y algunos sí de verdad suspira el lance un ácido a ver qué tipo de ese es indio por ese es igual a mí es igual a mí de ácido que hay ahí vamos a pasar en el otro a 33 ajá el trumul está como por esta edición por ahí está sí ahí arriba ahí ah porque estaba acercado a él ha gustado más de vuelta porque ya fuéramos allá cuatro minutos y estábamos allí bueno pero no cae mal caminar pues mire yo me gustaría hacer ese viaje para allá pero el de allí donde fueron los vimos así pasamos allá pasamos al otro lado de este cerrito más alto que está aquí ajá y pasamos allá bajamos así volvimos a bajar aquí híjole ya no seguimos porque el tiempo se había terminado nos agarraba la noche y no le llovió no estuvo bonito muy bonito y el problema que como la la muchacha que andaba el amigo no está muy acostumbrada a caminarle oh andaba una muchacha ajá nos daba algo de problema porque no está muy acostumbrada la villa que se le pega y la pues lo agarramos todo el día ajá ajá a ver todo el día ajá a ver todo el día ajá ahí se van a importar hoy hay de estas caminatas si no es que lo que pasa es que miren estas caminatas venir aquí a respirar aire puro esto es rico sí esto es saludable porque cae bien para el cuerpo más a la gente que vive ya en en salvador que solo es humo allá solo humo tragan entonces venir a esto a estos montes de acá de esta naturaleza pues es es bien bonito porque acá se respira aire puro sí y se viene a limpiar los pulmones es difícil también porque como no se ha acostumbrado caminaron ese ese es lo otro que la gente pues también de la ciudad no están acostumbrados a caminar así bastante ¿verdad? sí y más acá en los así como está este terreno sí que si no viene preparado con unos zapatos adecuados así es que mi amigo ya saben si ustedes van miren las golornizas ahí están si ustedes vienen por acá para el campo para la montaña sí porque acá miren acá en este tiempo hay hay charcos por todos lados está liso aquí pues pero esto es lo bonito esto es venir acá a caminar a lo que es la naturaleza lo que es el campo esto es hermoso mis amigos y yo sé que muchos de ustedes van a saber qué qué es lo que voy diciendo porque como digo yo lo bonito es lo bonito y no hay nada más que lo quite de que que lo bonito lo bonito así es que eso es hay que venir a respirar aire puro yo sé que los de los que miran este video que están en el extranjero quisieran quisieran venir acá a caminar a destresar a desestresarse de tanto trabajo pues ya van a venir mis amigos solo cuando ustedes puedan y quieran compren el boleto y vengan acá y busquen acá nuestro amigo el chele para que los pueda guiar ahí se oye como que fuera una cascada acá en este lado hay una cascadita si la quiere ir a ver por ahí lo podemos entrar oh si bueno y como se llama la esta es la cascada de la quebrada del plan la cascada de la quebrada del plan si ah cascada del quebrada del plan esta es altita con unos aproximadamente me voy a analizar aquí unos 25 30 metros ah no esta larga esta algo alta esta bonita esta bonita ah por eso se lo si aquí donde se estalló la muchacha la vez pasada oh si yo fuimos allí así porque puede ir ahí bueno desde temprano cayó ah no no ya venimos y haga el aeropuerto estoy mirando ay ahí ahí se traigo yo veo más liso ahí si está más liso si yo veo más liso por ahí acá lo podemos no vale más llegar tarde que nunca ese es el dicho y aquí si está liso liso y piedra suelta el problema es que se paren una piedrita de esas y se desliza no va a tocar como dijo el salvadoreño tablita va a ser el poistazo al ser el poistazo como ven mis amigos como ven déjenme en los comentarios allí que opinan ustedes de esta bonita caminata que vamos haciendo mostrándoles a ustedes lo bonito que tiene acá Chalatenango pues Chalatenango tiene muchos lugares bonitos acá en las montañas ustedes saben que Chalatenango se distingue por tanta naturaleza que tiene de montañas y miren vamos a la cascada primero como quiera usted sabrá ahí nomás allá porque si no vamos porque les voy a mostrar primero mis amigos esta caminata para llegar hasta el tatú y les grabo otro video de lo que es el el tatú allí y después les vamos a grabar un video de la cascada acá la cascada quebrada del plan hay muchos que se van a acordar de esa cascada yo sé que muchos la conocen no sé de los que van a ver el video que son de acá de la zona van a acordarse y pues ahí está mi amiga Flor Flor Albarenga acá está su amigo y mi amigo el Chele como le llama usted pues aquí estamos aquí vamos ya en esta caminata pues usted quería quería mandarle un saludo ahí está el saludo ya se lo dimos ya él sabe quién es así es que y pues ahí saluditos especiales también para Rosita va Rosita Gutiérrez y para el esposo ya sabe quién es va Rosita Rosita como es Gutiérrez creo que sí Gutiérrez verdad sí Rosita Gutiérrez ahí saluditos ay Orlando sí saluditos para ellos es una pareja que ahí somos vecinos ahí saluditos gracias por ver mis videos yo sé que siempre están pendientes de mis videos y saludos para todos ustedes mis amigos y todas mis amigas que ven mis videos que están siempre pendientes que siempre me mandan un saludo que siempre me me mandan ahí un mensaje gracias bendiciones y se les quiere acá vamos llegando a lo que es el río este cuál es el río es este el tamulasco ah y aquí ya está más grandecito miren mis amigos aquí estamos en el tamulasco miren ya llegamos al tamulasco y decirles que les tengo el video allí de donde nace el río tamulasco así que si no lo han visto si eres nuevo en mi canal y no has visto ese video de acá de donde nace el río tamulasco acá en los naranjos pues ahí búscalo ahí está donde nace el río tamulasco bueno vamos a ver si pasamos por acá yo creo que acá es ¿verdad? bueno así es que sigamos sigamos voy a vamos a vamos a esperar a que vamos a pase uy le hola pase que no traba ahí está dele bueno somos cerqueros nosotros cuidado ahí ahí está ya pasó vamos a ver si pasamos acá nosotros aquí llegamos a lo que es la orillita del río tamulasco se los voy a mostrar acá miren mis amigos miren el río tamulasco aquí en esa parte los traemos listos estoy al su lado porque la tierra también no los listos acá vamos a tener que meterlos mis amigos al río para pasar para dónde no no yo aquí aquí los vamos a pasar no no hay problema no nosotros venimos nosotros venimos preparados para para eso ya aquí vamos mis amigos metiéndolo miren así es en esta aventura a conocer acá el río tamulasco vamos a demostrar hasta tú por encima ajá después por abajo para que tengan una idea vamos ya ¿a cuánto estamos? tres minutos ¿a tres minutos? sí bueno mis amigos ya llegamos a lo que es el el tatú casi vamos a dejar este video acá mis amigos acá estamos cerquita lo que es el río tamulasco y lo que es el tatú estamos casi a dos minutos a dos minutitos ya para llegar así es que para que no quede muy largo los videos les comparto este video hasta acá de la caminata desde desde el centro de ahí de los naranjos hasta acá hasta el río tamulasco y seguimos con el próximo video así es que acompáñenos a ver el siguiente video acá moto aventura el salvador así es que sigamos sigamos